Las personas en el mundo de One Piece tienen muchos usos para la palabra Dios. Hay dioses que van desde héroes o gobernantes, hasta los que tienen una connotación más mística y relacionada a la creación del mundo y a la representación de fenómenos naturales. Quizá el más interesante de todos sea el dios del sol Nika, pues está relacionado a un montón de temas y tiene conexión íntima con los eventos del siglo vacío, con Joy Boy e incluso con eventos previos a este periodo. El protagonista de esta historia Monkey D. Luffy también tiene un destino entrelazado estrechamente con la imagen de Nika. En mi opinión, estamos muy cerca de que Oda nos revele información detallada sobre este tema y es por eso que en este video, antes de llegar a ese punto, quiero analizar con detalle todo lo que sabemos hasta el momento sobre Nika. Para este video voy a analizar las escenas por orden de aparición, de manera que la primera parte no tendrá spoiler para quienes solo vean el anime. Cuando llegue a la información reciente del manga, yo daré el aviso para que pausen el video los que así lo deseen. Dicho eso, vamos a comenzar. Por supuesto, de lo primero de lo que quiero hablar es de la saga de Skypiea. La primera vez en todo One Piece que escuchamos sobre la existencia de un dios del sol fue durante el capítulo 287. En el flashback de Nolan, cuando la hija de Calgara estaba a punto de ser sacrificada para tratar de aliviar la epidemia de fiebre de árbol en Yaya, la invocación al dios serpiente Kashigami empieza así, o dios del sol, dios de la lluvia, dios del bosque, dios de la tierra. Aquí la interpretación de los Shandians es que Kashigami es el dios de todos estos fenómenos. Nolan llegó a desmitificar el asunto, demostrando que Kashigami es solo una serpiente, pero la creencia en el dios del sol y los otros tres es algo que Oda nos mostró levemente en esta escena. Aunque hay un detalle interesante, y es que la devoción de Shandora al sol podría haber sido mostrada incluso antes de ese momento. Si pasamos un poco al capítulo 268 del manga, situándonos en el momento en el que Robin entró a la pirámide principal de Shandora, tenemos lo siguiente. Ella estaba recorriendo un pasillo con unas misteriosas estatuas, y en el piso alcanzamos a ver una figura tallada de nada más y nada menos que un sol. ¿Tendrá que ver con el dios del sol? Es probable. En el capítulo 297, cuando Enel estaba a punto de destruir toda Skypiea, la gente estaba desesperada y viéndose impotentes ante el desastre. Solo les quedó rezar. Konis se pregunta si realmente existe un dios, y si es así, le pide ayuda. En ese momento, no es un dios, sino Luffy, quien disipa el ataque de Enel gritando que salga el sol, despejando el cielo y haciendo que los rayos del sol iluminen los rostros de la gente. En retrospectiva, esta fue la primera vez que se estableció un simbolismo entre Luffy y el dios del sol, si bien fue muy sutil y solo se aprecia al avanzar más en la historia. Cerca del final de la saga de Skypiea tenemos otro detalle que podría ser muy simbólico. Los Mugiwara planeaban qué hacer con el oro que obtuvieron de su aventura, y Luffy declara que quiere una estatua gigante. Al imaginarla podemos ver una figura con indumentaria como egipcia, de lo que parecería ser en términos de One Piece un mincleón. ¿Acaso esa figura será una especie de presagio sobre la naturaleza de Nika? Quién sabe, pero es un detalle que creo que debemos tener en cuenta para el futuro. Otro simbolismo notable viene de la interpretación de Iceberg, del mascarón del barco que ahora conocemos como Thousand Sunny, un barco que cruza miles de mares como un sol, es lo más adecuado para ellos. En realidad Frankie había hecho un león, pero la idea de mezclar al león con un sol va en línea con la escena anterior de la estatua de bronce. Una pista indirecta más a tomar en cuenta está en el capítulo 621 cuando conocemos a Fisher Tiger, y se nos cuenta cómo se crearon los piratas del sol. Luego de liberar a los esclavos de Marijoa, muchos Gyojin se unieron a él, y para ocultar la marca de los Tenryubito, se grabaron encima la marca del sol. Es por ahora incierto si Fisher Tiger sabía sobre Nika, y lo tomó como inspiración para este acto, pero es muy probable que sí. La marca del sol liberó a los esclavos de cargar con la marca de los Tenryubito, cosa que va en línea con la temática de Nika como guerrero de la liberación. Durante el capítulo 866 aprendimos que el culto al sol no solo se presentó en Shandora, sino también en Elbaf. Se nos enseña que en ese país durante el solsticio de invierno hay un festival en honor al sol, donde se ayuna por 12 días y tras de eso hay un gran festín que simboliza la muerte y el renacimiento del sol. Fue hasta el capítulo 1018 que aprendimos de forma directa sobre la figura conocida como el dios del sol Nika. Hus Hu, uno de los miembros de la tripulación de Kaido y previo agente del CP9, nos explica que luego de que Shanks le robara la Gomu Gomu no Mi, fue aprisionado. Estando encerrado, un guardia le habló sobre el dios del sol Nika, quien lleva sonrisas a los esclavos y los libera de su sufrimiento. Luego de decir esto, el guardia desapareció y no se le volvió a ver. En este punto de la historia se nos muestra una silueta, una figura con el cabello como una llama, con una espada en una mano y una lanza en la otra, con lo que parece ser un taporrabo y con algo de imaginación, podríamos pensar que trae dos tambores en la cadera. Hus Hu se preguntaba si Jimbe sabía algo sobre el tema, relacionándolo con los piratas del sol, de los cuales muchos eran esclavos. Como Jimbe se molestó con él y lo derrotó inmediatamente, seguimos sin saber si realmente tiene conocimiento acerca de Nika o no, pero quizá tenemos una pista y es que en la isla Gyojin, tenemos un personaje llamado precisamente Nika. Es una sirena que tiene cuatro hermanas, llamadas en su conjunto las hermanas Medaka. Son quintillizas y sus nombres son Ichika, Nika, Sanka, Yonka y Yonkatú. Existe la posibilidad de que al menos Nika fuera nombrada en honor al dios del sol, y por lo tanto los habitantes de la isla Gyojin, si podrían tener algunas pistas sobre su existencia, lo cual va con la temática de que en esa isla los habitantes viven cerca del árbol Eva, quien brinda luz en la oscuridad y es lógico que tengan al sol como una figura de anhelo. Fue durante el arco de Wano en el capítulo 1044 que se nos revela que la Gomu Gomu no Mi es en realidad la Hito Hito no Mi modelo Nika que lleva el nombre de un dios. Al mismo tiempo Luffy despertó su poder de fruta del diablo y asumió una forma diferente, que recuerda a la silueta de Nika del capítulo 1018. Esta fruta del diablo permite a su usuario tener las propiedades de la goma, y Nika también es conocido como el guerrero de la liberación. Es importante destacar que se nos dijo que esta fruta lleva el nombre de un dios, por lo que se deja entrever que quizás sí existió un dios Nika, y la fruta del diablo es solamente la representación de su poder plasmado en esa forma en específico. Aún después de esta importante revelación, los detalles sobre Nika continúan siendo un misterio y más bien se generaron todavía más preguntas. Además después de escuchar el sonido del corazón de Luffy, su Nisha se refiere a él como los tambores de liberación y declara que Joy Boy ha regresado. Con esto el concepto de Nika y Joy Boy quedaron relacionados, dando a la especulación sobre si este último fue usuario de la fruta durante el siglo vacío. Entre los capítulos 1053 y 1054 del manga, hubo un descanso de Oda de cuatro semanas. En su lugar, se publicó una serie de cuatro entradas llamadas Road to Laugh Tale, con información sobre One Piece, ideas descartadas y demás detalles interesantes. En la tercera parte se confirma que en efecto hubo un usuario de la fruta de Nika en el siglo vacío, pues tenemos la siguiente información. Un espacio de 800 años entre despertares. Cuando la mente y el cuerpo son capaces de manejar el verdadero potencial de su fruta del diablo, un despertar ocurre. Esta fruta en particular no había sido despertada en 800 años, pero ahora que lo fue, su nombre alternativo se hizo claro. En esa misma página hay una referencia a Skypia, en la escena de la fiesta final con una hoguera, en la que se escuchaba un ritmo idéntico al de los tambores de liberación, y la imagen se acompaña del siguiente texto. Destino o coincidencia, relación con Skypia. Una canción folclórica con el mismo ritmo de Nika, podrá estar relacionado a los creyentes del dios del sol en el pasado distante. Dado que la mayor cantidad de referencias a este dios previo al arco de Wano estaban en el arco de Skypia, resulta evidente que en efecto el dios Nika tuvo gran importancia en la cultura de Shandora. En la cuarta parte del Road to Laugh Tale, vemos un boceto de lo que parecería ser el Gorosei Topman Valkuri, discutiendo algunas cosas interesantes, tales como que el poder de Luffy usa la imaginación, y que en el pasado todos creían en el dios del sol Nika, además de que su despertar es un milagro. Y en otro boceto hay un detalle que podría ser crucial en la historia de One Piece, y dice, Dios del sol Nika, entre más se ríe, más fuerte se vuelve. Hemos presenciado varias veces el enorme poder de esta fruta del diablo desde su despertar, pero si esto es verdad, quiere decir que el potencial que Luffy podría tener es ilimitado, dependiendo solamente de qué tanto se esté divirtiendo en sus batallas. En Wano aprendimos que esta fruta tuvo su nombre censurado. Y en Egghead, en concreto el capítulo 1069 del manga, Vegapunk nos revela que todavía existen copias de la enciclopedia de Frutas del Diablo, en donde el nombre original está presente. Probablemente sea una copia muy antigua de más de 800 años de antigüedad, pues Vegapunk nos explica que en esta enciclopedia no aparece la Gomu Gomu no Mi, pero sí la Hito Hito no Mi modelonica. Además nos aclara que la forma que adquiere Luffy, con su despertares idéntica a la que se describen los textos antiguos, lo que también nos hace ver que hubo información que sobrevivió a la purga de hace 800 años y en donde hay referencias a la apariencia de Nika. A partir de este momento voy a hablar de información reciente del manga. Pausa el video si no vas al corriente con la historia y no quieres recibir spoilers. En el arco de Egghead, Oda introdujo una nueva raza, los Bucanir, que tienen la particularidad de tener sangre de gigantes, pero además la creencia en el dios del Solnica. En el capítulo 1095 vemos cuando el padre de Kuma le está hablando sobre la leyenda, y vuelve a aparecer la figura con espada y lanza que habíamos visto con Juzhú, y aquí quiero hacer notar un par de cosas importantes. La primera, es que si vamos a la escena con Robin en Shandora del capítulo 268 de la que hablé antes, vamos a notar que las estatuas tienen rasgos similares a los de Kuma y su padre, miembros de la raza Bucanir que ahora sabemos que creen en Nika. Juntando esta información con la figura del Sol que está en el piso, podemos especular que en Shandora alguna vez habitaron personas de esta raza. Coexistieron con la gente alada que venía de la luna, quizás, y en ese caso podemos especular que fueron los Bucaneros quienes llevaron al mito de Nika a esta parte del mundo. En segundo lugar, en el Road to Laftail volumen 3, se hizo una alusión a creyentes del dios del Sol en el pasado distante, cuando se hablaba de la tonada de la escena de la fiesta de Skypiea. Es posible que aquí de forma muy sutil se haya hecho referencia a la raza Bucanera, como los creyentes originales de Nika y los que le enseñaron la tonada a la gente en Skypiea. En el capítulo 1102, Bonnie recibe un collar de zafiro con la forma de un círculo grande rodeado de ocho más pequeños. Para Bonnie, se ve como el Sol. Ese preciso símbolo se ha visto muchas veces en la historia de One Piece, notablemente en Skypiea, en la bandera de Arabasta, el emblema del clan Kosuki, y recientemente en la iglesia del padre de Kuma en el reino Sorbet. ¿Será realmente el símbolo del dios Nika? Tal vez. Un dato extremadamente importante sobre Nika lo revela Vegapunk al inicio de su mensaje en el capítulo 1114, cuando nos habla de Joy Boy, pero nos dice que él tenía la capacidad de estirarse como el dios Nika de Elbas. Con eso no solamente confirma a Joy Boy como el usuario previo de la fruta del diablo, o cuando menos como portador previo de su poder, sino que además nos aclara el origen del mito en la isla de los gigantes Elbas. Aunque la creencia del dios del sol podríamos pensar que está distribuida en muchas partes del mundo, como es Skypiea y quizás la isla Gyojin, ahora sabemos que es un dios originario de Elbas. Siendo los bucaneros una raza con sangre de gigantes, la narrativa cobra bastante sentido. Es probable que fueran estos mismos bucaneros los que hubieran viajado por el mundo en el pasado, llevando la creencia de Nika a muchos lugares y culturas diferentes. Pero otra cosa muy importante es que Vegapunk habla de Joy Boy como alguien que poseía el poder del dios Nika de Elbas. Una teoría era que el mito de Nika se creó a partir de Joy Boy, que él fue el primero, pero por como dice el científico las cosas parecería como si la creencia de Nika fuera más antigua, incluso que la existencia de Joy Boy, es decir, se remonta a hace más de 900 años. Siendo así podríamos pensar que antes incluso de Joy Boy hubo otras personas con el poder de Nika, y claro, debió haber un Nika original, el primero, el que realmente le dio origen al mito. Pero no todo encaja perfectamente diría yo, la apariencia de Nika, al menos la silueta que vimos, no se vería como lo que uno pensaría que es un dios de Elbas, es decir, con rasgos de mitología nórdica. Eso sugiere muy indirectamente que si bien Nika se originó en Elbas, pudo haber sido una creencia de una cultura distinta a la de los gigantes que conocemos en el presente. Y claro, si esa creencia se remonta a milenios en el pasado, tiene sentido que sea así. Durante el capítulo 1115 tenemos una silueta de Joy Boy con su fruta del diablo despertada. Es extremadamente similar a Luffy, y lo que quiero hacer notar es que tanto la forma de Luffy como la de Joy Boy difieren de la silueta original de Nika, es decir, no portan una lanza, ni una espada, no tienen un taparrabo, pero además ambos tienen un halo de nubes alrededor del cuello que no se muestra en la forma de Nika vista en los capítulos 1018 y 1095. Esto podría deberse a que Luffy y Joy Boy eran usuarios de fruta, que si bien son similares, no son idénticos a la forma del dios original que dio el origen al mito. Por el momento todo esto es especulación, así que no hay una respuesta definitiva al respecto. Quiero hacer énfasis ahora en el concepto de la libertad relacionado a Nika. Se le llama el guerrero de la liberación y el sonido de su corazón es llamado los tambores de la liberación. Cuando Luffy le pregunta a Bonnie sobre su transformación al inicio del arco de Egghead, este le contesta que es la forma en la que es más libre, y la postura que Luffy asume en el manga es idéntica a la del capítulo 302 cuando imagina su estatua gigante de bronce. Esta escena la recuerda Bonnie en el capítulo 1118, cuando Luffy le dice que ella es capaz de transformarse en algo similar a Nika, y entonces concluye que debe usar su futuro distorsionado para pedir un futuro no en el que se parezca a Nika, sino en el que es completamente libre, lo cual la lleva a transformarse en una forma idéntica a la del Gear 5 de Luffy. Me parece que es posible que el poder de Nika pueda influenciar a otros y llevarlos a esta forma de libertad, una transformación especial, y quizá de ahí venga el nombre de guerrero de la liberación. Bueno, ya veremos si esto prueba a ser verdad en el futuro o no. Estamos ya en Elbaf, o al menos muy cerca de estarlo, y espero que muy pronto la cantidad de información que se revele sobre este tema sea mucho más grande. Pero por el momento esto es todo lo que sabemos sobre el dios del sol y guerrero de la liberación, Nika. Espero que el video te haya gustado y si es así agradeceré mucho tu like. No olvides escribirme todas tus teorías con respecto al tema, y suscríbete al canal para más videos de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a... Muchas gracias por haberte quedado hasta el final, y nos vemos en el próximo video.